Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Se lo damos a gente Ey yo, haciendo freestyle, haciendo free Escuela de Big L con André 3000 Lo hacemos, compartimos en el beat Y si no lo compartió, lo hará después por mí Él me rompe por él, pero me chupas el prejuicio Es decir, pero hoy día estoy jugando juicio Tú te enseñas a ti, pero eres una tabata Claro que eres tan, porque eres una tabata El sonido se está perdido, sonido radioactivo Deme un beat y yo me atrivo, porque eres mi amigo Tú no me conoces, por eso me has elegido O te enseño a temerme a lo desconocido ¿Cómo me has dicho? Chivolo mongol Mírame a los ojos y préstame atención Porque dice que soy la cagada Te conocí el día de hoy No soy una cagada solo porque Dios me cagó No, no eres la cagada Macho, son del excremento Me expulsaste porque en tu cuerpo no me aguantabas dentro Es lo que pasa que te enseño de conceptos Con prostas hermosas a la par de tu entraneto Ey, te mato como Big L Aquí tengo Z, tengo una L y la vendo a los Bigs Miro a tus ojos y te deseo suerte Pero esto es Big Box y tengo los ojos verdes Ey, que eres Biggie pero dentro de freestyle Claro que eres Biggie ball porque ya estás ready to die Dice que eres Dios, te salvó como creación Estás diciendo que eres lo peor que él creó Bueno, de Big L por favor no me hable Que eres atorrante Hoy día no voy a cenjarle Muérate chipojo por mis palabras y de mi compadre Haciendo freestyle adelante Esto sale del under y no del antes Uy sí, uy sí, tiene los ojos verdes Entonces avanza, no tienes por qué detenerte Perde por la esperanza Pero uno ya la pierde cuando perdió la balanza Y L, Big L doy niveles entre píxeles y decibeles Ni puedes, yao, como quieren que jueguen La mierda en el parlante No toda mierda puede ser fertilizante Oye la boca, ¿qué te digo? Para mis amigos si tengo los ojos verdes Saben que estoy positivo Oye rapero, y tu rima es sencilla Y tú eres rapper guanquio y no tienes más Y a mí qué mierda me importa que te busques Nueva Esperanza Si es que buscas una nueva es que la vieja ya no alcanza Más rapero, ¿te crees? Oye, no quiero saber mi después Igual ahorita te despojan Yo soy un huchija porque aquí te desalojan Tú tienes los ojos verdes, yo tengo pupilas rojas Y vine con Naruto y se rolea con hojas Pero mano, me tocaba a mí ¿Qué te pasa, mano? Estoy adelante Este heel me interrumpe Puta catorrante Yo voy a mirarte Los ojos de Sasuke Los ojos de Sasuke Tampoco me cansa Derrito la lluvia Al pincho del verde Mis ojos son furia Ella ois Sasuke Me importa que ego, ¿dónde están? Natural, Hitachi, mata a su plan Sí, sus amigos son joverdes ¿Por qué les han lanchado? Yo soy negativo Los conocí bajoneados Esa rima de niño No puede hacer daño Otres veces El mismo cuchillo El mismo cuchillo Pero estás en el fango Te di un mango Cambió el cuchillo Más no el mango Oye, la pero Es el mismo motivo Humano Mismo motivo Otra mano Última Mismo motivo Mismo motor Mismo amigo Distintas rimas En el mismo colectivo Distinta pasión Pero un solo motivo Matar y matar Para no dejarlos vivos Tiempo Un aplauso gente Vamos Matar y van a irse Izquierda, al medio Y derecha, por favor Jurados A la cuenta De Tres Dos Uno Réplica entre los dos Réplica entre Arrancalo ustedes Dirty, señor G Black Sweet Hass Mando un aplauso Para Trego Dos Cero 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 Vamos En Tres Dos Uno Venga Hay un estilo de Black Sox Cualquier huevada Moviendo los brazos Así de simple Todos acostumbrados En rapzo ¿Cómo? Ya Sí, el estilo de Black Sox Desencajar Diciendo Cualquier huevada Yo también Fuerzo Ay, pero acá hay un gran animal Que te falta Fuerzo del freestyle Todavía no va a comparar Que ahorita Ya empezó a despertar El estilo de Black Sox Mover los brazos Siempre te parto Soy dado raso Es escaso Lo que pasa Literalmente No siguen mis pasos Fade, Fade El Fade Nego, nego No es mi real Tienes merca Tienes merca Te doy mierda Porquería Oye Soy Al Que tal Tienes sangre fría ¿Y sabes por qué? Porque tengo localidad Quiero tu merca Quiero tu merca Porque tú tienes la mercancía Pero la vida me enseñó Todo es sucio Cuando es María ¿Qué pasa loco? Lo tienes por tía Yo te vengo a vender Mi filosofía ¿Sabes por qué? Lo vendo en la noche Pero otro trabajo en el día Si no trabajas en el día ¿Entonces por qué tanto te tardarías? Comprendo que todo lo sucio es María Que curioso que Edirte es mi compañía ¿Qué? Básico de inglés te faltaría Lamentablemente lo intentarías Si no están intentos Tú te quedarías Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Yo tengo mucho de lo que te gano Porque ahorita soy el veterano Si quiero acelerarme Siento con los barriales Pues yo salgo de este plano Así que hermano Ey Estás manchao Que me has soltao Ya Muy distinta Yo tengo malos manchalas Pero la gente se limpia Oye María Tome María No ves María parece un pez Pero Conoce María Llorando en mis pies Oye mi llego No puede que ves Pero ahora Yo me gachoro Que la manta que me limpió Vale más que el oro Se trabó Entonces no sonó tan fino Es un ejemplo Y para estar limpio Hay que estar cochino Vale O no O no mi bro O caso que no te acuerdas Que tu primer baño Ha sido por la mano Del mismo doctor ¡Tiempo! Un aplauso gente Vamos Batalladores Izquierda a la derecha Jurado A la cuenta De 3 2 1 Tenemos réplica Muerte súbita Se lo damos 3 2 1 Ven pa' acá niñito Ya me cansé Tu rivalidad De que tu siempre La tengas que gritar Me miras bien grueso Hueso quieres hablar Y cuando seré niña Que tu puedas avanzar Ay Te trabaste ahora tu Y me criticaste Porque no tienes Un virtud Yo soy el que grita Desde luego Yo ahora parezco el cuadro Porque gritos genero Pero él fue la anterior Su trabada Pero claro Como fui yo Fue producto de tu clavada Pero para hablar de mi trabada Es como hablar Dime medicina Cuando probaste tu cucharada Oye rapero Te debes de comparar Necesitas que yo Tu empiece Pa' poder avanzar Ey Debes de comparar Si no ganas por tu mérito No ganas ni real ¿Sabes por qué Tu tropezas me fue en Pilar? A veces mis errores Me suelen más jodear Son mis errores Los que me hacen llorar Y a veces el error ajeno Me da igualdad Oye rapero Ey Eres un fan Ya parece Reto Tokio ¿Dónde tenés Hams? Oye Hams Te gano desde luego Te mando en esta peli Para que vivas de nuevo Tiempo Un aplauso Vamos Jurado La cuenta de 3 2 1 Pasa Dirti Se queda Blaxo Contra Dirti Última vida Blaxo Se lo damos en 3 2 1 Mami me dijo Que soy rapero Siempre desde el vientre Y que va a hablar Va a hablarme vi De la gente Se daña tu coeficiente Ya que naces como caca Pero mueres cual serpiente Hablas de la droga De la droga Cuando bachayo Bitch soy un fénix No comparo con gallos Hay tanto químico dentro boca Que más que una puta boca Parece un tubo de ensayo Oye rapero Ya no lo ves Tengo más gallo en la garganta Que lo que me puede salir De los pies Ey Lo tuyo Solo es en vano Tengo el efecto Ronman Tengo los gallos en la mano Los gallos en la mano La mano Que sano No te enteraste que somos gitanos Te vino en vano Yo si que rebano La mano Los puños de Balboa Y los guantes de Tano Y los guantes de Tano Los puños de Bamboa Ey Pero ahora Soy Gamboa Este es Floyd Y ahora yo soy Gamboa Porque solo un golpe Voltea la canoa La canoa La canoa La canoa La canoa Lo que doy Yo sé que puedo patarte Porque soy lobo feroz Con explicarte que Serpiente hablaste hoy Ayer fui lombriz Hoy serpiente Y mañana seré dragón ¡Tiempo! Ya Tengo claro lo que doy ¡Curado la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se lo lleva a Blanco! ¡Que era Blanco contra señor G! ¡Tiempo! 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 ¡Increíble! ¡Check! ¡Tiempo! 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 ¡Para foto estupidez! ¡¿Ok? ¡Sí! ¡¿Qué estupidez?! ¡Te estoy respondiendo! ¡Y dando clases de inglés! ¡Inglés! 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 ¡Lo dices yes! Nego! ¡Fuck you! The fuck you gonna do Don't go with the suit The king of the crew ¡Ja! Y grave Para que veas Prende uno, prende dos Salud, al rom Pierdes home run Home run, home run Tu home run Una run en mi home O sea, un home run ¿Entiendes tú? ¡Claro! Que para que me griten Debo mover así las manos La muevo tanto por si acaso La moví tanto sin quererme Tú la paso Pa' aquel que me fallaso En las runas Yo si me distingo Las runas en mi espalda AKA vikingos Última ¡Ay! Que me metes un la paso Porque eres mi causa Te la paso, huegonazo ¿Es suficiente? Bueno, gracias por hacerme caso Por favor Bueno, con la parte Cuidado Una, la cuenta En tres, dos, uno Vamos Soy un VOLO Vao Pur Cuto Un VOLO ¡Gracias!